¿Qué haces aquí? Todo terminó, te dije la última vez que te vi Ahora en mi cama hay un hombre de verdad que me hace feliz No quiero saber nada de ti Ojalá que te jodan por ahí como me hiciste a mí Oh sí, ¿y qué vienes a buscar? Hace tiempo que aquí no tienes un lugar Si con esa te ha ido mal Esperes el principio a todo lo que te va a pasar Ya te superé, no tiene sentido Retomar un tema que ha quedado en el olvido Que te perdone dices Y que mi ausencia te ha dolido Y yo recuerdo bien Que nunca me valoraste En nada de lo que yo quería Tú me apoyaste Poco a poco me secaste Dijiste que sin ti no valía nadie A veces te equivocaste Y no me hables de amor No repetiré el mismo error No significas nada para mí Oh sí, para mí eres un cabrón Ya se acabó Ya se acabó, deja el drama Tu cuento terminó La puerta está ahí Vete de una vez Porque sin ti estoy mejor ¿Qué haces aquí? Todo terminó, te dije la última vez que te vi Ahora en mi cama hay un hombre de verdad Que me hace feliz No quiero saber Nada de ti Ojalá que te escutan por ahí Como me hiciste a mí Oh sí Oh sí Ojalá que te escuta por ahí 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 Ojalá que te escuta por ahí